En El Callao, un menor, un mocoso de 15 años, es acusado de disparar hasta en 7 oportunidades contra un miembro del serenazgo de esta provincia. John Aiker Rodríguez Campos es la víctima, ¿no? A quien trasladaron inmediatamente al hospital Daniel Alcides Carrión, milagrosamente está con vida. Su pronóstico es reservado, realmente reservado, es decir, es muy grave. Y fue atacado cuando el efectivo se disponía a ir a la base del serenazgo y estaba con dos compañeras. Fue interceptado por un sujeto en bicicleta. Bueno, en realidad aquí puedes matar en patín, aquí puedes matar en... ¿Cómo se llama esta otra cosa? ¿En scooter? ¿Cómo se llama? ¿En bicicleta? Sí, en lo que quieras, ¿no? En lo que te la... Mira, aquí puedes matar gateando, ¿me entiendes? Para exagerar, ¿ya? O sea, te mato, poicón, y si yo quiero, de la escena del crimen, me voy gateando. Así, gateando. Arrastras. Y no me van a agarrar. Bueno, a este chico le agarraron, no en la escena. Después, una investigación rápida. Ya había huido, ya se había ido. Fue intervenido posteriormente y se descubrió que era un muchacho, 15 años. Porque además estaba acompañado de otro muchacho menor que él. No cumple 14 todavía. El nivel de delincuencia y miren ustedes, la edad, a esa edad ya están entrando a ligas, realmente, pero de ranking enorme en el mundo de la delincuencia. La policía dice, hipótesis, disputa entre bandas criminales, lo cual, por supuesto, te pone los pelos de punta peor, ¿verdad, poicón? Porque estás hablando de un niño de 13, cada cumplir 14, y un niño de 15, sicarios contratados por organizaciones criminales para imponer su territorio. Gracias por ver el video.